Música Un domingo de Pascua Bueno, ¿qué hacemos hablando de un domingo de Pascua? Simplemente porque hay varias circunstancias que hacen que uno tenga que decir algo Un día apacible, soleado, nublado Un día en donde tradicionalmente la familia se reúne Todos los niños buscan los conejitos o los huevos de Pascua Andan haciendo la búsqueda de eso Como una cosa tradicional, por lo menos en este país Por lo menos aquí en Australia, en los países anglosajones Esa es una tradición Creo que se ha expandido el resto del mundo también Se reúne la familia al mediodía Se juntan los hermanos, los padres cuando los tienen Los abuelos en la medida de lo posible Y se pasa un domingo en familia, un domingo de Pascua después de las celebraciones Depende de qué iglesia pertenezca a usted, las celebraciones de la noche anterior Generalmente acá los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas Todos hacen más o menos la misma ceremonia que hace la iglesia católica Eso pasó Me llamó la atención el obispo de Brisbane Estaba viendo las noticias esta mañana Y el obispo de Brisbane dice Bueno, sí, una Pascua que tendría que ser normal Las Pascuas anteriores, anteriores, anteriores a todo lo que nos está pasando La gente llegaba a la iglesia, se saludaba, esperaba la ceremonia, etcétera, etcétera Ahora no, ahora parece que están todos subiéndose a un avión Llegan, se tienen que registrar, tienen que mostrar el ticket Se tienen que centrar en el lugar que le designaron Porque Brisbane está dentro de esas restricciones No solo Brisbane, aquí en Australia Italia entró en otra vez tres días Tres días de lockdown, tres días de cuarentena Brisbane salió hace una semana de algo similar Y ahora tiene restricciones En general estamos viviendo así Y no voy a mencionar al resto de los otros países del mundo Que andan más o menos en lo mismo Estamos viviendo así Y no nos queremos acostumbrar Lamentablemente no nos queremos acostumbrar Un amigo Por unas circunstancias fortuitas del destino Pasó por un bar, se tomó un café Se sentó con su esposa, tomó un café Y recibe una notificación del Departamento de Salud Dice, usted estuvo sentado en el mismo lugar En donde una persona infectada estuvo Así que a partir de ahora Usted entra en cuarentena 14 días Y se tiene que hacer todos los test Y no tiene que salir Y se tiene que quedar en casa Y tiene que Por un hecho fortuito Por lo que yo diría Un accidente de la vida Usted no lo buscó Usted se cuidó Usted se protegió Uso su máscara Se limpió las manos Con su sanitizer Usted trató de mantener distancia Y sin embargo Pasa porque es un hecho fortuito Hechos de la vida Un accidente Por supuesto Ese amigo hoy no está con sus hijos No está con sus nietos Está en casa solo Con su esposa Y bueno Pasan los nietos a saludar La familia Desde lejos Desde lejos Mantenga la distancia No pueden entrar Y el Departamento de Salud Los chequea Por lo menos aquí En Newsas West Los chequea Y si usted rompe las reglas Las multas son excepcionalmente grandes ¿Por qué digo todo esto? Porque es hora de que nos demos cuenta En este país Y en todos los países del mundo Por lo menos Los que me entienden Porque lo estoy haciendo en español Este Y prontamente lo vamos a traducir todo Lo vamos a hacer en inglés Todos Tenemos que comprender Que esta Es nuestra futura Manera de vivir Estamos como animales Encerrados en una jaula Le abren la puerta de la jaula Salen todos desesperados Salimos todos desesperados Bien Estamos libres No respetamos las reglas de distancia No respetamos el uso de la máscara Cuando sea necesario No nos sanitizamos las manos Los comercios Algunos mantienen Alguna regularidad Con respecto a las restricciones Como en algunos países Le llaman el protocolo Pero no todos Y usted se da cuenta Y en la escalera mecánica Se ponen uno detrás de otro Mientras había que guardar Una distancia de un metro y medio En el supermercado Se empuja No importa Mientras antes había que cuidarse La cantidad de personas Que entran al supermercado No importa Antes los contaban Cuando estaba el pico de la cosa Ahora no Ahora no importa Entran todos juntos Se besan Se abrazan No, no, no Más lentito Tenemos que volver A acostumbrarnos A vivir de una manera diferente Porque esto se queda No importa La vacuna es efectiva No es efectiva Hasta que vacunemos A todo el mundo Para que nadie se contagie Va a pasar un rato No quiero hablar De las situaciones Particulares de cada país Con respecto a la distribución De la vacuna Entonces Tenemos que cuidarnos nosotros Y esto parece muy reiterativo Tenemos que volver Tenemos Que concientizarnos De que esto es nuestro futuro Cuando esto empezó Yo dije No, sí Las cosas van a cambiar Después dije Bueno, parece que todo Vuelve a la normalidad Ciertas actividades Vuelven a la normalidad Pero muchas cosas Tienen que ser diferentes Muchas cosas Han cambiado Nos guste o no nos guste Seguramente no nos gusta Pero han cambiado Y no es que tenemos que respetar Las reglas del gobierno No tenemos que Seguir lo que nos dicen Tenemos que respetar Nuestra propia salud La integridad De nuestra propia Familia En función De lo que está pasando No hemos pasado No hemos pasado una guerra Como la segunda guerra mundial No sabemos si va a venir una tercera Porque de esto no se sabe Pero estamos en una situación Más complicada Porque estamos peleando Contra un enemigo Que no vemos Por favor Tomamos conciencia Tomemos conciencia De qué es lo que nos está pasando Lo digo por Que me llega de cerca Y a usted también A usted también Hoy Usted puede estar En esta Pascua Con su familia O no Ese era mi comentario de hoy Chao Hasta la próxima Y antes de que me olvide Sea como sea Felices Pascuas ¡Gracias!